¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista australiano Daniel Richardo porque Daniel Richardo devuelve a la escudería Renault al podio por primera vez desde la temporada 2011 y bueno, como sabemos el corredor australiano consigue uno de sus grandes objetivos de esta presente temporada 2020 y bueno, recordarles antes de empezar a revisar este artículo noticioso que recordemos que Daniel Richardo no se subía, no tuvo presencia en el podio desde el año 2018 durante el Gran Premio de Mónaco, hace ya dos años con el equipo Red Bull cuando ganó esa competencia por otra parte, Richardo, o sea, por otra parte Renault no tenía tampoco presencia en el podio desde el Gran Premio de Malasia en la temporada 2011 ya hace casi 10 años cuando aquel podio fue logrado por el alemán Heifel y bueno, sin más que decir, ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es ningún secreto si se dice desde el principio de la presente temporada se pudo ver como este 2020 podría ser el gran año de la compañía francesa Renault para volver a pisar el podio después de casi una década bueno, luego de muchos intentos fallidos Daniel Richardo consiguió su ansiado tercer lugar en el circuito normal de Nürburgrin y bueno desde que esta especial y atípica temporada 2020 diera el pistoleazo de salida hace ya unos meses con el Gran Premio de Austria Renault ha sido uno de los conjuntos que más tuvo progreso y tal como dijo el automovilista australiano Daniel Richardo al cruzar la bandera de meta en el tercer lugar dijo así la persistencia da sus frutos bueno, si nos vamos hacia atrás para recordar el último podio del conjunto francés como equipo hay que irnos hasta el año 2011 porque un competidor alemán llamado Nick Heifel que después se fue a competir a la Fórmula E terminó en el tercer lugar en el Gran Premio de Malasia este fue el último año de la formación Gala desde aquel entonces y después de su regreso en el año 1016 la estructura Gala del Rombo obtuvo su gran recompensa después de cuatro años en el Gran Premio de Eiffel si hay que fijarse en Daniel Richardo para recordar su última presencia en el podio solo hay que ir hacia atrás para, es decir, dos temporadas porque su último año junto a Red Bull es decir, el año 1018 el corredor australiano consiguió dos presencias en el podio gracias a sus triunfos en China y Mónaco ese sería el último ahora con este el bueno de Daniel ya suma un total de 29 presencias en el podio a lo largo de su trayectoria profesional en la máxima competencia mundial del automovilismo bueno luego de muchas y muchas semanas bromeando acerca de ellos Civil Abitevú que es el director técnico del conjunto galo parece que por fin se va a arrepentir de esa apuesta en la que si Richardo conseguía un podio estaba obligado a hacerse un tatuaje con un diseño elegido por el automovilista australiano y esto fue y esto fue lo que dijo es real va a pasar tendremos que pensar en el tatuaje probablemente algo que tenga que ver conmigo y con algo alemán porque es aquí donde lo hemos conseguido y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y